¿Qué hizo este hombre? Dígale, lavó los pies Bajó la cabeza, humildad Y no sabía que eran ángeles El Señor le escondió su identidad El Señor, mire, llega un momento en que el Señor nos esconde la identidad Y nos prueba a ver para quién lo estamos haciendo Si es para el hombre o es para el Señor El Señor le escondió la identidad a Abraham Porque estaba probando su corazón Si es el gobernador, le lavo los pies porque pronto va a conseguir un favor allá ¿Sabe por qué a veces el Señor escondió la identidad? Para que Abraham, la naturaleza de Abraham No fuera a hacer el servicio esperando algo a cambio ¿Me hago entender? Porque cuando la persona es importante y uno hace algo Uno siempre está esperando el favor de esa persona Por eso dice la palabra que muchos sin darse cuenta hospedaron ángeles Porque el Señor les ocultó su identidad ¿Cuántas veces el Señor te ha pedido acá y tú piensas que es el rabino? Y muchas veces tú piensas que es capricho del rabino Y muchas veces tú piensas que es el hombre Y muchas veces tú piensas que es fulano No, no, muchas veces detrás De un llamado al servicio no necesariamente el Señor te va a revelar su identidad Te va a poner a prueba Abraham estaba siendo probado Diga, Abraham estaba siendo probado Pero mire hermano, escúcheme bien Las personas que fueron puestas a prueba en la Biblia En la actitud recibieron bendición Sin darse cuenta Miren lo que pasó Y aquí voy a finalizar Por eso no nos cansemos de hacer el bien Porque usted no sabe A quien se lo está haciendo Escúcheme bien Ni lo que va a recibir ¿Cuántos se acuerdan de? ¿Cuántos se acuerdan? ¿Cuántos se acuerdan de Rica? ¿Cuántos se acuerdan de Raquel? Eliazar se fue a buscarle novia A un millonario ¿Cómo se llamaba el millonario? Nada menos quizá El hijo de Abraham Estaba podrido en plata Pero Abraham no quería que su hijo se casara con cualquier impía Principios Uno encuentra en la Biblia principios Había muchas mujeres bonitas Noventa, sesenta, noventa La Loba, Shakira Un poco de gente había allá Pero dijo Abraham El Señor me ha dicho Que no permita que mis hijos y mis generaciones Se unan en yugo desigual con los impíos Cuando hay un yugo desigual En tu casa Echa a perder las bendiciones del Señor Mira el problema que se metió Abraham Por ponerse a tener Un colto Echarse una canita al aire con la sirvienta Mira el problema que nos dejó A Mamú al Minaya El demonio que está ahí ¿Me está comprendiendo? Nos dejó el problemita de los árabes El Señor no va a contratar ángeles Sicarios Para matar el niño De ese colto De esa eyaculación Que tú hiciste Fuera de la voluntad del Señor Porque a veces somos como el gato ¿No? La regamos y queremos tapar ¡Ay Señor! Pero el pecado Trae consecuencias ¿Por qué se lamenta el hombre? Por su propio pecado Estoy hablando de Abraham ¿Verdad? Estoy hablando del padre de la fe Le dijo a Eliezer Mira Tráeme novia para mi hijo Esposa para mi hijo Tremenda responsabilidad ¿No? Tremenda responsabilidad Y le dijo Pero ¿Cómo conoceré yo Cuál es la esposa Que va a ser para Para el hijo de mi Señor? ¿Está escuchando? Dijo mira Tú vas a ir a la casa De mi parentela A la casa de De mi familia Porque no vas a No me vas a traer Ninguna novia aquí Que no sea judea Pagana no quiero acá Día conmigo principios Tú no sabes Que un novio Puede echar a perder Todo lo que el Señor Está haciendo contigo Y todo el precio Que han pagado Tus papás Todo lo bueno Que han sembrado Tus ancestros Tú lo puedes perder Cuando te unes En yoga desigual Con alguien Que no va a traer Bendición a tu vida Están escuchando Pero Señor ¿Cómo yo voy a saber? Dijo mira Tú vas a llegar A un lugar Y el ángel del Señor Te va a mostrar La novia Que va a ser Para mi hijo ¿Cuántos aplauden Al Señor? ¿Ustedes están Entendiendo la palabra? Tremenda responsabilidad Y escúcheme ¿Sabe con cuántos camellos Mandó el Señor Eleazar? Con diez camellos Llenos de oro De esmeraldas De diamantes Porque Abraham No era pobre Era rico ¿Qué hago amigo? Abraham no era pobre Era rico Y llegó Eleazar Con esos diez camellos Venía de Dubái Por ahí Llenos de oro Llenos de plata De piedras preciosas Venía cargado el hombre Y le dijo Escúcheme Le dijo el ángel Del Señor Eleazar Mira La mujer Que salga a recibirte Y le dé agua Le dé de beber A tus camellos Esa va a ser La esposa De Isaac ¿Cuántos aplauden Al Señor? ¿Cómo iba a conocer La esposa Que iba para su Señor? ¿Cómo iba a conocer La esposa Que iba a ser Para su Señor? ¿La que se había Hecho en la Lipo? ¿90, 60, 90? ¿Cómo se escogen Hoy las mujeres? Por la apariencia Por la familia Por el glamour Por la inteligencia Por lo que uno ve Pero le dijo Mira La mujer Que va a ser Para el Que va a ser La esposa La esposa de Isaac Es la que Cuando tú llegues A la fuente Ella se va A postrar Y le va a dar De beber agua A los camellos Vuelvo y repito Vuelvo y repito Hay personas En la Biblia Que sin necesidad De haberse postrado Porque su posición No lo permitían Lo hicieron Porque la humildad Le luces al rico No al pobre desgraciado La mayoría De los pobres Todos somos orgullosos ¿Si o no? Llenos de orgullo De prepotencia ¿Por qué yo? Esa vieja ¿Por qué? ¿Yo por qué me le tengo Que humillar? ¿Yo por qué me le tengo Que agachar la cabeza? Hija del diablo Satanás ¿No? Vieja panzona Vieja bruja ¿Cuántos aman A la suegra? Hay personas Que no tienen nada Y lo que están Es llenas de orgullo ¿Si o no? Y la persona Entre menos tenga Es más orgullosa Resentida Prepotente Y más acomplejada Y amargada Y más traicionera Hipócrita Y esta mujer Que tenía Que era Una princesa Óigalo bien Y no era una mujer Coqueta No era una mujer Que andaba buscando Novio por aquí Novio por allá Marido.com No, no estaba metiendo En el internet Haciendo eso Cuando vio que vino El extranjero Y se paró Con los camellos Escúcheme Se paró con los camellos Al lado del abrevadero ¿Ella qué le importa? ¿Ella qué le importa? Un carrizo ¿Qué le importa a ella? Hablar con un extraño Hablar con un forastero ¿Qué le importa a ella? ¿Qué le importa? ¿Qué necesidad? De un rico Venirse a humillar Pero dice la palabra Que ella se le acercó Tenía una buena calidad Una buena calidad Y la espontaneidad No tenía prejuicios Una mujer sencilla Y le dijo Mi señor Yo veo que tus camellos Están muy cansados ¿Por qué? No vienes Y mira Yo voy a darles De beber a tus camellos Se bajó De su estatus Y dijo Eliazar Wow Esta es la mujer Que va a ser La novia Y la esposa Para el hijo De mi señor Que es un millonario Aló ¿Cuántos aplauden Señor? Gracias 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 Gracias